Hola amigos de youtube soy Darkspark360 y aquí les traigo el séptimo episodio de la leyenda de Spiro, la noche eterna No es que no sé que en la red de Facebook mis minutos voy a distraerlos y ya tengo una poquita vida Volví a empezar el nivel porque después de grabar el sexto episodio se me olvidó guardarlo, guardarlo y tuve y agregue cosas Daño elemental, más ataques aéreos arriba, una defensa y largas antiderrapantes Recuerdo que había dejado, había dejado, que tenía bien poquitos ataques en el aire, pero ya tengo más Ya mejoré la habilidad, ya mejoré esta habilidad, solo que estoy orando para la habilidad de rayo, es lo que me va a costar trabajo Pues acá más hay un truquito que me hizo, está bien bonito, logro a volar, miren Cristales infinitas Cristales infinitas ¿Cuántos habrá aquí? ¿Cuántos diamantes? No hay que darme aquí un buen rato hasta llenar mi barra Toma, son unos cuantos más Ya es suficiente Uy, Q bajo este No, ven acá Ven acá, ya Fuck you A ver, puedo subir más arriba No platico contigo Loro Bien, más Mire por arriba Me acuerdo que Viki había un... Claro, el que Ay, ese loro, ese loro, ese loro, tómalo al loro Son más castrantes que un Creeper Yo estoy hablando de ti, State of Creeper Es más castrante Sí Ya saben, si ven a State of Creeper, díganle que es más castrante que un Creeper Uy, ya tengo la furia pero no tengo suficientes cristales morales ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Más castrante morales! ¡Más castrante morales! ¡Más combos! ¡Más combos! ¡Fuera, loro! Bien, aquí salen La siguiente reliquia ¡Es para que se descanse! ¡Cárgate de los duros! No me hagan demasiadas vidas porque ya Encontré una reliquia que me mejore la defensa Bien Uy, la esquive Me hizo una reliquia No me dio nada ¿Conseguiste la vida de plena? Pulsa arriba en el patria y si conectas en el área Para planear el lugar Tendrás que atravesar para poder utilizarla ¡Oh, caray! Nah Ufff dick Uh... deslízate Tanto Bien, está abajo. Bien, ya lo domino. Ahora vamos de aquí, de este falmon. Ven acá. Ven. Te voy atrasando la puerta. Deja, te acompaño. Ven, acompañarte. Uy, lo escribe de milagro, lo escribe. No es que se les muera dos. Ven acá, ven acá chiquilis. Ven acá. Ah, creí que me iba a salir para nada. Poco que la... No, estoy braseando el barco en complejo. No, 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 no. Ahí tengo que salir del barco. Ya acabamos de salir del Felmunt. Caminando. Ahora mi cara. Ahora mi cara no se desacomoda. No, 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 no. A ver. Ándale, en el trasero. Unos cristales morados. Unos cristales morados. Ah, ya fui ahí. Acajada. Ah, que la. Unos cristales morados. Una era. Kobra. No, es que ni me acuerdo Bien Bien, sigamos Bueno, aquí tengo que caer con cuidado Bien ¡Dol! ¡Qué magnífico combo! Y tengo que tener una buena concentración absoluta en tu fuera A ver si... A lo mejor si había una habilidad de... Eso que me... Otro reliquia, dámela, dámela antes que lleguen Fuera tú Conseguiste una defensa contra pinchos y charcos de lava Ahora recibes menos daño de atravesar sobre pincho solar Toma la bro ¡Ese te voy a seguir rebotando! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Es que había una habilidad! Podía escalar así, así Pero no puedo Tengo que... Estar bonita Aquí abajo Tú, Loro, fuera ¡Uy! Gracias, Loro Tómate Toma la vez, pero... Muy bien, Loro ¿Dónde está el Capitán Escapas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me quitó el Loro! ¡No! ¡No! ¡No quiero caer ahí! ¡No, claro! ¡Ven acá! ¡Felmo! Fuera ¡No! Fuera Necesito más cristales No puedo llegar, necesito esa habilidad Entonces Malito pincho Bien Escapes Nadie abandona el Feldman sin que yo lo diga Nadie me dice lo que tengo que hacer Miserio mancomaniaco Mancomaniaco Aquí tengo, hay un truquito La idea es pegarle Pegarle a las Estas cosas Tu loro fuera Loro fuera Que no le puedo dar Otro lorete Carajo Tómala Bien Aquí puedo Cabrera Lánzala, lánzala Bien No le puedo darle bien Unos cuantos cristales más Y ya Tengo lo que está que te curia Carajo No, no lo voy a acabar No, no lo voy a acabar Lánzame más cañones Gracias Gracias No, eso va a ser rápido No, rápido es lo que yo pensé Vamos a ver aquí Lánzala Gracias Gracias ¿Qué me hallo? los cañales opa dale dale bien ataque definitivo tonto loro maldito loro no no si llaman tenemos que llegar hasta el cronista vale lo sé pero el genito nos dijo que nos caderíamos en tierra para no llamar la atención si pero la tierra está un poco más abajo no crees algo tiene sal las alas tío allá vamos oh oh podría ser peor del tiempo pero no imagino como cachame trueno domina el poner del relámpago y puede que estés preparado para enfrentarte al enemigo que se acerca me va a costar trabajo lo sé me va a costar trabajo muy bien amigos es esto por hoy soy Dark Spyro y aquí me despido y aquí me va a costar trabajo y luego no me